Quería comunicarles nuevamente cómo estamos con la situación de esta pandemia. Pudimos lograr la separación de tres sectores en una institución. El primer circuito es para los chicos que vienen por la guardia. Si el paciente es sospechoso, hoy tenemos preparado una habitación especial, donde se lo aísla y se le hacen todos los estudios necesarios. Chicos que vienen por enfermedades crónicas, que tienen algo congénito, como cardiopatías o problemas oncológicos, y las mamás embarazadas. El tercer circuito es empezar a atender nuevamente los consultores externos de pediatría, es para que el paciente entre aislado de la parte de internación. Entonces entra directamente al consultorio externo, ya sea para ver a un especialista o para ver al pediatra. Quiero decir y llevar tranquilidad a toda la comunidad que siempre se atiende con nosotros y que nos sigue en las redes. Forma parte de nuestra familia, que pueden venir con tranquilidad. Tenemos todas las medidas de seguridad tomadas, dictadas por el Gobierno Nacional y de la ciudad. Será hasta la próxima comunicación. Muchas gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!